Resumen de las consecuencias psicológicas del aborto El síndrome post-aborto o S.P.A. puede definirse como el conjunto de síntomas semejantes a los de un trastorno de estrés post-traumático común, y estos se presentan de manera tardía en la mujer que se ha sometido voluntariamente a uno o más abortos. También pueden presentarse en el hombre y en cierto grado en el resto de las personas que apoyaron directamente para que el aborto se llevara a cabo. El Proyecto Esperanza, de 2007, que desarrolla programas de apoyo integral para mujeres que son víctimas de múltiples abusos, también describe el S.P.A. como el conflicto que se crea en la mujer al darse cuenta del rol que desempeñó en la terminación de la vida de su propio hijo o como un debilitamiento físico y emocional que disminuye el funcionamiento de la mujer dentro de su familia y la sociedad. Algunos de los síntomas característicos del síndrome post-aborto en la mujer son la incapacidad de perdonarse a sí misma, la baja autoestima, la depresión que está acompañada en algunos casos de intentos de suicidio, las relaciones interpersonales conflictivas e inestables, incluyendo las relaciones conyugales y laborales, el sentimiento de desesperanza, rabia y dolor, la tendencia al abuso y al maltrato de niños, el trastorno del sueño, el insomnio, las pesadillas, entre otros, los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, la obesidad, entre otros, la dependencia de sustancias, drogas, alcohol, etc., la promiscuidad, el llanto frecuente y sin motivo aparente, la irritabilidad, la tendencia a convencer a otras mujeres para que se realicen un aborto, las náuseas y los vómitos, el dolor abdominal y la sensación de vacío y las palpitaciones, la sensación de opresión toráxica, cefaleas, desesperación y pesimismo, disminución del deseo sexual, pérdida de la concentración y la motivación, negación del dolor causado por el aborto, autolesiones, dificultad para concentrarse, incapacidad para desatar un proceso de duelo, recuerdos espontáneos del momento del aborto, descontrol emocional durante fechas especiales como el día de la madre, los aniversarios o los cumpleaños, descontrol emocional al tener el contacto con estímulos relacionados a la maternidad o a un niño o al aborto. Estos estímulos reciben el nombre de disparadores, ya que al experimentarlos por medio de cualquiera de los sentidos, automáticamente hacen que la persona recuerde el hecho. Los que están relacionados al momento del aborto pueden incluir objetos como la bata blanca de un médico, ver una camilla, ver sangre, el olor de un hospital, etc. Existen algunos factores que determinan la intensidad y el tipo de las respuestas que la persona tendrá con respecto a los síntomas, entre los cuales se encuentran las características de la personalidad, la situación familiar, los traumas u otro tipo de psicopatologías previas al aborto. El gran silencio acerca del síndrome post-aborto A pesar de que en 1981 Vincent Ruh le diera el nombre de síndrome post-aborto a este conjunto de síntomas, la información que existe actualmente acerca de este padecimiento no ha tenido el apoyo suficiente para que sea divulgada o recopilada de manera oficial. Este aspecto de silencio y falta de información lo enfatizaron los psiquiatras Carmen Gómez Lavin y Ricardo Zapata García durante el Congreso Mundial de las Familias realizado en mayo de 2012, en el cual explicaron que es difícil tener información acerca de este síndrome debido a la falta de seguimiento médico de los pacientes después del aborto. Ya que no quieren hablar sobre ello, lo cual limita a los investigadores para obtener la información de una fuente de primera mano, la psiquiatra Daniela Cardona durante el VI Pro-Life World Congress realizado en Ecuador en el 2014, mencionó el empeño que tienen entidades internacionales de la salud mental como la American Psychiatric Association o APA y el Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra en negar que exista una relación directa entre la salud mental y el aborto. Otro factor que influye para que esta información no sea oficialmente difundida es la dificultad que ponen los medios de comunicación y las entidades gubernamentales y los organismos internacionales para que se hable y se publique temas a favor de la vida en las revistas o boletines de salud mental y medicina. Y como ya es sabido, todas estas entidades por lo general tienen intereses políticos y económicos que se verían afectados si la cultura de la vida crece en la población. Actualmente se cuenta con varios estudios fidedignos que demuestran las consecuencias psicológicas post-aborto y a pesar de que muchas de las investigaciones se han realizado durante 40 años, se considera que los últimos 10 años de investigación han sido los mejores. El síndrome post-aborto y el trastorno de estrés post-traumático Como se ha mencionado anteriormente, el SPA no está clasificado en ningún manual de psiquiatría, por lo que el diagnóstico que tanto psiquiatras como psicólogos dan en estos casos es el de Trastorno de Estrés Post-Traumático o TEPT, el cual es un trastorno psicológico clasificado en los manuales de psiquiatría dentro del grupo de trastornos de ansiedad y se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático que involucra un daño físico y o emocional. El Trastorno de Estrés Post-Traumático recibió este nombre después de que los soldados de la Guerra de Vietnam mostraron conductas patológicas al regresar de la guerra. Todas estas conductas estaban relacionadas a eventos lo suficientemente fuertes como para causar un trauma, tales como asesinatos o violaciones. Estas experiencias son consideradas traumáticas porque en los términos psicológicos esto sucede cuando los mecanismos de defensa del ser humano son vencidos por estos eventos tan fuertes y se convierten en un trauma. La persona afectada entonces tiende a reprimir la experiencia que le dejó marcada, pero el subconsciente presiona para que este evento sea asimilado. Gómez Lavin y Zapata García en el 2012 sugieren que el síndrome post-aborto se ha llamado eventualmente Trastorno de Estrés Post-Aborto porque actualmente en todos los casos en los que se diagnostica una persona con Trastorno de Estrés Post-Traumático es necesario especificar el evento que causó el trauma, por lo cual cuando un profesional de la salud mental detecta que el inicio de los síntomas de un paciente corresponden a un periodo de tiempo post-aborto, sería lógico llamarlo Trastorno de Estrés Post-Aborto. Otra razón por la cual debería dárselo este nombre es porque el aborto rompe de manera violenta y voluntaria el vínculo natural entre los padres y el niño fallecido y deja secuelas más profundas que cualquier otro tipo de evento traumático. El ser humano adquiere una identidad a través de la maternidad y la paternidad y esta identidad forma parte del ciclo natural de la vida, por lo que el aborto afecta todas las dimensiones de una persona, incluso a nivel espiritual. Además, sin tratamiento, el síndrome post-aborto puede convertirse en un trastorno psiquiátrico, ya que los síntomas van aumentando en intensidad, afectando por completo la vida de la persona, impidiéndole funcionar con normalidad y afectando también a los que están a su alrededor. Estadísticas del síndrome post-aborto Ferguson, 2008, en Nueva Zelanda, publicó un estudio longitudinal en el British Journal of Psychiatry, en el cual el objetivo fue examinar la relación entre embarazos y la salud mental y para esto se recolectó el historial de los embarazos y de la salud mental de las 500 mujeres que participaron en el estudio. Los resultados mostraron el incremento de riesgos asociados en el aborto comparados con los embarazos no planeados llevados a término y los resultados fueron Ideación suicida 61%, Dependencia del alcohol 188%, Dependencia de drogas ilícitas 185%, Depresión profunda 31%, Trastornos de ansiedad 13%, Dos estudios publicados por Pendersen, 2008, en Noruega, asocian el aborto con problemas de salud mental y fueron realizados por medio del Young in Norway Longitudinal Study. Los resultados demostraron que hay un riesgo incrementado de las siguientes condiciones en las mujeres que se han realizado un aborto. Dependencia de nicotina 400%, Problemas de alcohol 180%, Uso de marihuana 360%, Uso de otras drogas ilegales 670%. El estudio realizado por Coleman en 2011 y titulado Aborto y salud mental, síntesis cuantitativa y análisis de los estudios publicados entre 1995 y 2009 es considerado el más grande y completo dentro de la literatura que actualmente existe con respecto al tema. Uno de los objetivos del estudio era unificar los datos de los estudios acerca de los efectos del aborto publicados durante sus años. Los efectos fueron calculados por medio de la comparación de grupos y fueron utilizados 22 estudios, 36 mediciones de los efectos y 877,181 participantes, de los cuales 163,831 se habían sometido a un aborto. Los resultados demostraron lo siguiente. El riesgo de padecer algún trastorno mental se incrementa en un 81% en las mujeres que se habían sometido a un aborto y cerca del 10% de la incidencia de problemas de salud mental se atribuían al aborto. Otros estudios más pequeños, como los realizados en México por el Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, AC o IRMA, por sus siglas, tiene como objetivo conocer los elementos que llegan a ser comunes en mujeres que han experimentado un aborto y que así se tenga mayor claridad el camino a seguir para ayudarlas. La muestra consta de 201 mujeres mexicanas del área metropolitana, siendo el 75% de ellas menores de 25 años y el 71% estudiantes de licenciatura o bachillerato y todas ellas han acudido al instituto entre 2006 y 2012. Los resultados mostraron tendencia al aislamiento o a sentirse solas, 53%. Se consideran afectadas sus relaciones interpersonales, 40%. Interrupción de su trabajo o estudios, 34%. Manifiestan menor rendimiento en sus estudios, 39%. Rupturas de pareja, 54%. Y permanecen en una relación conflictiva, 46%. Dentro de este mismo estudio se mencionan las tendencias de las personas cercanas a estas mujeres a criticarlas y a señalar los cambios de su forma de ser a partir del aborto. Aclaran que esto se debe a la ignorancia que existe sobre la existencia del síndrome post-aborto y otros estudios muestran la incidencia de la depresión antes y después del aborto. A continuación se presentan la información. Pacientes que sufren depresión antes del embarazo, 50% nunca y 12% siempre y 38% en ocasiones. Pacientes que sufren depresión después del aborto, 60% siempre y 40% en ocasiones. Porcentaje de pacientes que presentan efectos negativos después del aborto. Distanciamiento de la pareja, 89%. Ruptura con la pareja, 78%. Rechazo a las relaciones sexuales, 40%. Aislamiento, 86%. Dificultad en las relaciones interpersonales, 78%. Apetito incontrolable, 54%. Aumento de peso, 54%. Falta de concentración, 93%. Inestabilidad en los estudios, 42%. Interrupción de los estudios, 37%. Estadísticas a nivel mundial. Inflar las cifras de las muertes maternas por abortos ilegales se ha convertido en el arma perfecta para exigir el aborto legal y seguro y ganar simpatizantes y cuestionar ante la sociedad la actitud de los no abortistas. De hecho, los países que prohíben el aborto tienen bases de mortalidad materna mucho más bajas que aquellas naciones donde el aborto es legal y así lo demuestra el reporte de División de Población de la ONU del año 2005 en el que muestra el informe mundial sobre la mortalidad. Diez años después de que en Estados Unidos se legalizó el aborto, la cifra de abortos había crecido en un 112%. El periodista y escritor Patrick B. Crane, en su artículo El aborto no reduce la mortalidad materna, sino que lo empeora, publicó los resultados de estudios realizados por médicos reconocidos y con evidencia fundamentada que sustentan muy bien el título de su artículo y estos fueron algunos de los datos más contundentes que recopiló. La tasa de mortalidad materna en El Salvador disminuyó a la mitad después de que el aborto se recriminalizara en 1998. El Foro Económico Mundial emitió en diciembre de 2009 un informe en el cual mostró que los países con leyes más restrictivas sobre el aborto tienen tasas de mortalidad materna más bajas que aquellos que cuentan con una legislación más permisiva. Según un informe del 2009 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Mauritania cuenta con la menor mortalidad materna en el continente y es uno de los países más protectores de los no nacidos. El mismo informe de la OMS mostró que países como Etiopía no han tenido éxito en la reducción de la mortalidad materna a pesar de la legalización del aborto, pues la tasa de mortalidad resultó ser 48 veces mayor que la de Mauritania. Sudáfrica, que ha tenido una de las leyes más permisivas del aborto en África desde 1996, vio que las muertes maternas se han incrementado un 20% en el periodo entre 2005 y 2007. Incluso el gigante abortista IPPF reconoció que parte de este aumento se debe a las complicaciones del aborto a pesar de ser legal. Chile redujo significativamente la mortalidad materna, al mismo tiempo que endureció sus leyes sobre el aborto en la década de 1980. Según las estadísticas de la OMS, Chile tiene la menor mortalidad materna en América del Sur, mientras que Guayana tiene la más alta y sus leyes del aborto son más permisivas desde 1995. Polonia, donde el aborto fue legal durante 44 años bajo el régimen ruso, después de la caída del comunismo en 1993, prohibió el aborto casi en su totalidad y a partir de entonces las muertes maternas se han reducido en más del 40%. El caso de Polonia merece especial mención, ya que sus resultados fueron abrumadores después de que se restringiera el aborto de forma casi absoluta en 1993, porque de un promedio de 135.000 abortos anuales, disminuyó a poco más de 100.000 abortos por año. En 1990, con aborto libre, murieron 70 mujeres como consecuencia de los mismos, y en 1996, con aborto restringido, solo perdieron la vida 21 gestantes por la misma causa. La mortalidad materna descendió un 73.3%, pasando de 15 por 100.000 nacidos en 1990 a 4 por 100.000 nacidos en el 2000. El número de mujeres hospitalizadas por las pérdidas bajó de 59.454 a 44.185. El total de complicaciones por embarazos y nacimientos descendió de 178 a 144 por cada 10.000 mujeres. La tasa de muertes neonatales también descendió de 19 a 9.6. El mundo entero, y en particular América Latina, debería tomar nota de estos hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!